Son los que nos defienden cuando sentimos que hay una violación, somos vulnerables ante una actuación de cualquier instancia, ya sea gubernamental o de particulares. Para eso están los tribunales, para garantizar que haya justicia en nuestro país. Y si lo vulneras con el único objetivo de centralizar el poder y decir yo mando a los que vulnera realmente es a los mexicanos y a los duranguenses. Menos pronta y menos expedita, pero al final de cuentas volvemos a lo mismo. ¿Qué dice? Yo quiero que las reglas sean así. Que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. No, es una Guardia Civil y se lo dijeron los tribunales en el Plan B. Es anticonstitucional. El INE, te vulnero, te quito recursos, te quito para medios de comunicación. No, es un organismo, es una institución autónoma, el árbitro de las elecciones, un garante de la democracia. Ese es el objetivo de fondo y tenemos todos que alzar la voz para cuidar nuestra democracia, nuestra libertad y nuestras instituciones.